con Israel Abreu por el Rumbo de la Tarde. Seguimos amigos, este es el Rumbo de la Tarde, como habíamos anunciado anteriormente, esta es la sección del rating. Tenemos aquí al gurú de las finanzas de la República Dominicana, Don Israel Abreu. Gracias Valentín, gracias Don Miguel, gracias compañeros de aquí de la cabina, agradecer la sintonía a todos los amables radioescuchas que nos sintonizan a esta hora de la tarde y a través de las redes sociales de Rumbo FM y la 98.5 que es donde nos están sintonizando en este momento. Miren, en el día de hoy vamos a hablar de la relación económica al respecto de la sociedad dominicana en función del estilo de vida que vive la clase media. y vamos a citar 15 cosas que no se puede permitir la clase media en República Dominicana. La clase media está segmentada, tiene varios escalones, ¿a cuál de ellas tú puedes decir? Así es, no, pero espérense, antes aclarar, espérense, que eso no necesariamente significa que no le afecte a la clase baja, que nunca se ha podido dar ese mérito y que es la inmensa mayoría, y a los ricos también que en alguna medida les afecta porque no necesariamente van a realizar estas actividades con la misma frecuencia. ¿Me hago entender? Así que sin importar en el orden en el que usted se encuentre, como quiera le afecta. Simplemente que en algunos casos siempre fue un privilegio hacerlo y en otros casos usted va a reducir los niveles de frecuencia para los que tienen su dinero y en alguna medida también se ven afectados. El Rumbo de la Tarde presenta 15 cosas que la clase media se ve exhibida de hacer. Adelante. Lamentablemente. Miren, en este momento de la historia de República Dominicana es prohibitivo para la clase media comprarse un carro nuevo. ¿Pelón? Comprarse un carro nuevo es prohibitivo. A menos que no vaya a una autoferia, ¿no? Bueno, comprarlo, Edo Miguel. No, no, comprarlo. Comprarse un carro nuevo es prohibitivo. Eso es que te lo preste. Cuando tú vas a la autoferia es que te lo presta por un tiempo. Gastos cotidianos relacionados con el esparcimiento y la diversión. O sea, risor y cosas. Comer alimentos saludables. Primero los voy a citar y luego los vamos a comentar para que la gente tenga una idea. Comer alimentos saludables. Comer alimentos saludables. Número cuatro ahora. Comprarse artículos de marca en el número cuatro. Cinco. Pagar sus deudas. Seis. Ahorrar para emergencias. Siete. Ahorrar para la jubilación. Ocho. Asistencia sanitaria. Nueve. Ir al dentista. Diez. Ir a la universidad. Once. Casarse. Doce. Divorciarse. Trece. Morirse, ¿no? Perder ingresos. Catorce. El cuidado de los niños. Y quince. Ir al cine. Ay, 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 ay. Pero me gustó mucho que... Pero ya no es necesario ir al cine. No, clase media. Clase media. Clase media. Clase media. A cine sigue yendo. Vamos a empezar por ahí, don Miguel. Usted sabe cuánto cuesta ir al cine. A mí me gustó la 12 y la 13. Ok. La dura. Pero... No, no, no. Once y doce. Relea once y doce. Nada más relea once y doce. Once. Matrimonio. Doce. Divorcio. Y aquí Valentín juega un papel sumamente importante. Señores, son dos variables que la clase media en este momento de la historia de República Dominicana en función de nuestra situación económica y las perspectivas para los próximos tres años, lamentablemente, lesionan gravemente el bolsillo de la clase media. Ahora bien, voy a empezar por ir al cine porque parece jocoso. Pero puedo adicionar una ahí mismo, con ir al cine. Ahí, adicional ahí. Vamos a ver, 16. Ir al estadio de pelota. Eso, sí. Está pegado con ir al cine. Sí, sí, muy bien. Ahora bien, ¿cuánto cuesta ir al cine o ir al play? Vamos a ver. Ir al cine en República Dominicana, si le incluimos palomita y soda, cuesta alrededor de 30 dólares. Y el hot dog. 1.600 pesos, señores. Una entrada al cine, ya no hay cine barato en República Dominicana. Bueno, sin embargo, hay un programa casi simultáneo con las presentaciones operáticas en el Metropolitan de Nueva York, que cuesta aquí 600 pesos. No sé si lo han aumentado, pero cuesta 600 pesos. Y para tú ver eso en vivo, y aquí se ve en vivo en tiempo real, a pesar de que también lo replican, lo repiten, para tú verlo en el Metropolitan te cuesta 200 dólares. Pero eso le interesa, el 0.00003% de la nación. Ir al cine es prohibitivo en República Dominicana. Estamos hablando de 30 dólares. Entre entradas, transporte, palomita y soda en República Dominicana. Yo no sé. 30 dólares. 30 dólares estamos hablando. Una entrada al cine. ¿Pero eso es por persona? Por persona. 30 dólares por persona. Si se van a un grupo de personas, se pueden ahorrar 5 o 10 dólares por persona. Pero es sumamente prohibitivo. ¿Por qué? Porque si tú tenías la posibilidad de ir dos veces al cine, ahora estás yendo una o ninguna. Porque a todo esto no es solamente que tú tienes prohibido ir al cine desde el punto de vista de tus finanzas personales, sino que son esas más el conjunto de todas las variables que circundan alrededor. A eso me iba a referir. Tú estás hablando. Eso es ya tú puesto ahí en la plaza donde está el cine. Así es. Los 30 dólares, ¿verdad? Así es. Porque no incluye el transporte. Así es. No incluye otros aditamentos que hay. Porque tú sabes, si tú vas para el cine, casi nadie va solo al cine. ¿Quién va solo al cine? No, es difícil. Entonces, ya saben por qué ir al cine es prohibitivo en ocasión de la situación. Señores, el cuidado de los niños para la clase media nunca había sido tan costoso como el día de hoy. Pero como el día de hoy. Como el día de hoy, porque mira qué pasa. ¿Cuál es el tema con eso? República Dominicana en alguna medida, ¿verdad? Lamentablemente siempre va a resaltar el tema político. En alguna medida, para cierto nivel de la clase media, como don Miguel Z estaba, quizá en la escala más baja de la clase media, o sea clase media baja, y en la clase baja, ¿verdad? El Estado Dominicano, a través de nuestro sistema educativo, te permitía cierto nivel de cuidado de los niños, hasta cierto nivel de horario entrada a la tarde del día. Eso lamentablemente en República Dominicana. Tú estás hablando de la tanda extendida que tú hablas. Se ha descuidado en República Dominicana, y en este momento de la historia resulta sumamente difícil. No obstante, la franja más importante de la clase media tiene a sus hijos en el sector privado. Y nunca, como ahora, había sido tan costoso. El tú contratar a una persona, además de que ha sido encarecido, lamentablemente, al respecto del nivel de formalización que se requiere, el tú contratar a una persona para que te cuide unos niños, ¿verdad? Estamos hablando de pagarle un salario mínimo, de incluirlo en la seguridad social, y crearle, entonces, el ambiente suficiente y necesario para que ese niño se críe con el nivel de educación que tú mínimamente requieres. El sistema educativo está hecho para los niños inteligentes. Nunca ha sido... Oye, escuchame, lo que aprenden de una vez. Porque el que no aprende de una vez, entonces tú tienes que pagarle, ¿cómo se llaman? Tutoriales. Así es. Y eso encarece mucho más lo que tú estás diciendo. ¿Cuánto tú le pusiste? Nunca, nunca, como ahora, había sido tan costoso el cuidado personal de un niño de clase media, para que tú tengas una idea. Ahora mismo, el tú tener, el tú tener, el cuidar a un niño después de su horario de clases, estamos hablando de un niño de cinco o seis años en adelante, cuesta, en este momento de la historia de República Dominicana, no menos de 500 dólares, en el mejor de los escenarios. Porque el Estado no protege la niña. No tiene ningún tipo de protección, sobre todo para la clase media. Pues la clase media, lamentablemente, y aquí están circunscritos, inevitablemente así decirlo, todos los funcionarios de clase media, diputados, senadores, directores generales y ministros, ningún ministro, ni ningún director general, ni ningún funcionario de cierto nivel, tiene a sus hijos estudiando en una escuela pública, ni bajo el cuidado del sistema público, en la República Dominicana. Ninguno. Ni siquiera el ministro de Educación. No, ese hombre tiene una universidad. Entonces, para que estemos claros, nunca había sido tan costoso como ahora. Por otro lado, entonces, y no menos importante, aunque sonó jocoso cuando te lo comenté, casarse en República Dominicana cuesta alrededor de mil pesos, entre mil pesos y mil quinientos pesos. Eso cuesta ir... El inscribirse. El inscribirse. Ahora bien, concomitantemente con eso, un clase media en la escala más baja no puede casarse si no tiene mínimo 20 mil dólares, el equivalente a un millón de pesos, para preparar esa propiedad donde se va a mudar, que debe ser alquilada, lógicamente. Nunca va a ser una propiedad. Y no estamos hablando de la ceremonia o de la fiesta. No, no. Eso es simplemente, mira, vamos allí, firmamos. Firmamos y nos mudamos. Y exacto, entre nevera, cama, aire acondicionado. Y no te ha incluido el taxi. Ahí no te ha incluido el taxi. Fácilmente, ahí no te ha incluido el taxi. Y ni hablar de luna de miel. Ah, no, no. No, no, no. Eso es las necesidades básicas de una pareja que está empezando. Pero usted ya, el país ha cambiado tanto que la luna de miel es previa al casamiento. Uno le va cogiendo un avancito. Otro tema, señores, que por increíble que parezca, en República Dominicana, divorciarse cuesta un dinero en República Dominicana. Valentín, ¿cuánto cuesta un divorcio desde el punto de vista legal sin hijos? Sin hijos. Deja ver, yo no hago mucho divorcio. Yo siempre, cuando me apodran un divorcio, termino aconsejando tanto a la gente que retiran el divorcio. Es lo más sensato, es lo más sensato. ¿Cómo tú vas a hacer eso, Dios mío, Israel? Israel, ¿cómo tú estás? No, miren, un divorcio. Pero un divorcio cuenta como, tiene que salir como en 400 mil pesos. Oigan bien, eso es un divorcio sin hijos. Estamos hablando de alrededor de 8 mil dólares. Si tienen hijos y propiedades, eso puede ser N cantidad de dinero. Digo, el divorcio puede que sea más barato, porque hay que decir las cosas, depende del abogado, pero alguien que se respete, don Miguel, que se respete para hacer un procedimiento que puede ser tan tortuoso, porque muchísimas veces te devuelven el procedimiento. Pero Israel y Valentín, lo que Israel está definiendo es la desintegración de la familia. Porque si es costoso casarse, si es costoso, más costoso todavía divorciarse. Y es muy costoso mantener a los hijos en horas en que uno está trabajando. Entonces, yo te voy a decir una cosa. Aquí va a llegar un momento. Pero venga acá, don Miguel, usted está brillante. ¿A qué usted cree que se debe la desintegración de la familia? No ofenda, don Miguel nació brillante. Sí, sí. Pero don Miguel, definitivamente, eso describe... Yo estoy abrumado. El nivel de desintegración que vive República Dominicana. Miren, señores, enviar e ir a la universidad en República Dominicana, ¿verdad? Es definitivamente... Hay que tener agallas, inclusive hasta para decidir eso. Sí, pero la universidad es menos cara que un colegio. No, pero ¿cuál universidad? ¿Cuál universidad o cuál colegio? La autónoma de Santo Domingo. No, no, porque no. ¿Qué pasa con la UAS? La UAS, por su estructura operativa, resulta ser la universidad más cara porque no le permite al estudiante desempeñar ninguna otra función. Yo empecé en la UAS en el año 95 y tuve que retirarme porque yo tenía la necesidad de trabajar y la UAS no me lo permitía. Con la misma 4 o 5 materias que yo llevaba en una universidad privada que la pagaba, yo podía trabajar. En la UAS yo nada más podía hacer eso y si nada más hacía eso, moría de hambre. Pero ahora mismo es prohibitivo el costo de las universidades en función del ingreso medio que tiene la clase media, valga la redundancia, para enviar un hijo a la universidad. Hoy es su defecto financiarlo. Hoy, más que en los últimos 15 años también, el financiar la universidad, que es una posibilidad que tiene la clase media, cuesta tanto como nunca. Te quiero hacer una pregunta. Por favor. Es un poco retrospectiva porque cuando tú hablabas del divorcio, en tu estudio, porque es que yo hace añales que no hago un divorcio, es que no me lo permite, ¿cuánto tú tenías como base para eso? Más o menos. Mira, la base que yo tenía era 2.560 dólares. Ahora bien, eso es en el escenario de que no hubiesen hijos y que tampoco hubiesen bienes que distribuir. Ahora bien, si hubiesen bienes que distribuir, número uno. Dos, si hubieren diferencias al respecto de la concreción de la materialización de ese divorcio y si hay hijos, entonces eso puede subir a una cantidad de dinero indeterminada. En promedio, 15, 20 mil dólares, si no hay bien. Ahora, si hay hijos, entonces hay otras variables que hay que determinar que son objeto también de procesos jurídicos por parte de un abogado que encarecen el proceso. La clase media en el país, sumando todos sus segmentos, todos los escalones de esa escalera, debe ser más del 60% de la población dominicana, ¿verdad? Aproximadamente. O el 50, el 50. Exacto, 50%, que tenga ahorro suficiente para pagar entonces un divorcio. Así es. O para casar. En República Dominicana hay un alto porcentaje de personas que viven juntos que no son familia. Partiendo de la definición del núcleo social que representa la familia. Está pintando una sociedad comunista. No, partiendo gasto, es partiendo gasto. Lamentablemente, es que están compartiendo gasto. Esa es la verdad. Valentín lo definió perfectamente. Sí, pero quiero decir que una, que una, por ejemplo, tú eres de clase media, pero tú eres darte de tu familia una casa que tiene cuatro habitaciones y tú nada más usas una o dos, tienes que compartirla con otra familia. Eso es socialismo. No es socialismo. No, no, no. Si tienes que compartirla. Allá, allá obligado, aquí es necesidad. Aquí es necesidad porque puede ser una forma de tu producir. Señores, ir al dentista. Increíblemente, Valentín. En República Dominicana, la clase media. Ponga zona la fresa del dentista. Yo no quiero, yo aquí, aquí excluyo. Entonces, ¿qué porcentaje de la población tiene caries? Un número muy importante ese. En República Dominicana, según estudios que se han realizado al respecto de lo prohibitivo que puede ser ir a un dentista, establece que si se supone que un ciudadano debe ir, un ciudadano promedio clase media debe ir cuatro veces al año al dentista, solamente está yendo una. Eso en ocasión de la situación actual, solamente una. Y cerca del 85% don Miguel de la clase media, ¿verdad? padece de alguna enfermedad dental. Mira, déjame decirte algo. Cuando tú termines la enumeración de esos, son 16 puntos, ¿no? Sí, yo sumé uno. No, 15, 15. Yo sumé uno, sí. El 90% de los que nos siguen aquí en el programa van a tener páncreas del país. No, pero se la vean. Yo tengo dolor de cabeza, yo estoy aquí, tengo dolor de cabeza. Mira, monitoreame la misma. Prohibitivo don Miguel, prohibitivo don Miguel para la clase media que en alguna medida se podía hacer en este momento preciso de la historia de República Dominicana, comprar artículos de marca. El que tenía unos zapaticos decentes, está teniendo que limpiarlo el mismo, porque sabe que va a tener que tirarse tres años en lo que la situación económica de República Dominicana se mejora. Pero eso es nada más por situación económica, porque también hay otro factor que incide en no comprarse ropa de marca, sobre todo zapatos y tenis de marca, que es la criminalidad, porque te dejan a pie. Bueno, la criminalidad también afecta, pero en alguna medida hay clase media que no necesariamente están tan expuestos que por una situación económica se ven obligados a dejar de utilizar productos de marca. Si antes un hombre clase media usaba flotching, lamentablemente tiene que ir a Plaza Lama y comprar un zapato chino o a Pele si compró un zapato chino de cualquier marca. Eso es muy penoso porque yo he conversado con Valentín diciéndole que yo creía hasta hace poco que el mejor amigo del hombre era el perro, pero he llegado a la conclusión que son unos buenos pares de zapatos. Ya lo sabe. Eso es así. Él lo dice porque tiene como cuatro décadas con unos zapatos. Entonces, señores, comprarse un producto... No hay una cosa más terrible y mortificante que un zapato apretado. Eso es así, no, el que compra un zapato apretado es un abusador porque eso te desgasta desde que tú te lo pones. El hecho es que comprar productos de marca para un clase media en este preciso momento de la historia de República Dominicana es prohibitivo definitivamente. Señores, un tema sumamente importante que la clase media se está viendo muy afectada y que lamentablemente le ha sido prohibitivo en la situación actual que vive República Dominicana es pagar sus deudas, Valentín. ¿Pagar sus deudas? Pagar sus deudas por variables que le afectan de manera directa. La primera... ¿Aumentaron ahora mismo la tasa de política monetaria? Ese una, la tasa de política monetaria implica que cualquier facilidad crediticia que tiene ese ciudadano, préstamos, líneas de crédito, tarjetas de crédito, automáticamente la tasa de política monetaria aumenta. En esa misma medida se prevé que las tasas de interés por la facilidad que tenga le van a aumentar. Entonces, eso reduce la posibilidad de pagar sus deudas, Valentín. Eso es así. Y por otro lado, entonces, el efecto inflacionario, ¿verdad? Que reduce su capacidad de compra en esa misma medida reduce su capacidad de pago. ¿Por qué? Porque si él dos años atrás necesitaba veinte mil pesos para satisfacer las necesidades de la canasta básica familiar de su familia y hoy para satisfacer esa misma necesidad necesita treinta mil que es el caso en República Dominicana, entonces tiene diez mil pesos menos para hacerle frente a sus deudas. Está claro eso, ¿verdad? Claro. Clarísimo. Entonces, lamentablemente, la clase media de República Dominicana y en gran parte del mundo pasa por una situación muy difícil. Y no parecerá quien diga los pobres no son mala paga. Deja que entremos un poco más en las elecciones. Bueno, no quiero apartar y desviar el camino porque aquí hay una noticia de mucha trascendencia que viene. Dice, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó este lunes una resolución que dice que Rusia debe rendir cuentas por todas las violaciones del derecho internacional en Ucrania y pagar reparaciones al país vecino por los daños causados en la guerra. Esa guerra no se acaba ahora. Eso es lo que se están diciendo ahí. Porque entonces van a querer meterle mano por eso. No, el problema, ellos están azuzando ahí con esas decisiones. Dejen a esa gente que... Valentín, ahorrar para emergencias. Ahí se está jugando el mundo. Claro. El concepto que se tiene hoy del mundo se está jugando ahí. Ok. Señores, ahorrar para emergencias. Los financieros y economistas siempre hemos recomendado que usted tenga un colchón que le permita en el peor de los escenarios en donde el 100% de sus ingresos se ven retringidos a que usted tenga por lo menos un año para manejarse. tener guardado un año de salario un año de salario que le permita sobrevivir en ocasión de una pérdida del ingreso. Ok. En países como los nuestros con una tasa de ahorro tan baja, señores, es importante que ustedes sepan que nosotros somos de los países con la tasa de ahorro más baja del planeta. De hecho, el único porcentaje importante de ahorro nacional, ahorro nacional me refiero a todos sus ciudadanos, es lo que hay en la tesorería de la seguridad social lamentablemente mal administrado. Forzado, forzado, y eso es forzado. Y eso es forzado, si eso es a la mala, son los dineros que están en la tesorería de la seguridad social. Tú sabes que en Chile se está modificando todo eso y el presidente Boric, con el que yo no estoy muy de acuerdo con muchas cosas por razones ideológicas, pero su propuesta de reforma del sistema de seguridad social me parece que tiene sentido porque, por ejemplo, el sistema de pensión en Chile solo lo financian los trabajadores con el 10% de su salario. No hay otro ingreso. Y entonces ese dinero va a los fondos de seis empresas que han triplicado y cuatriplicado y ensanchado su capital sobre la base de una inversión y el pago del seguro promedio en Chile para los retirados no supera los 95 dólares mensuales. Oigan, qué belleza. Y nosotros, que no somos Chile y que lamentablemente hemos demostrado que más incapacidad para maladministrar los recursos públicos no ha podido haber. ¿Y cómo es que dice que no somos Chile? Si yo me siento como que me estás aislando. Bueno. Dice el amigo suyo que cómo entonces van a ahorrar las personas que tienen un salario mínimo. El que le manda saludo, por cierto. ¿Cómo que se llama el amigo? Lizardi. Lizardi. Lizardi, se supone que el que no ahorra de lo poco jamás va a ahorrar de lo mucho. No obstante, se requiere el suficiente nivel de conciencia para entender en el nivel económico en el que tú te encuentras. No obstante, tener perspectivas de crecimiento en todos los órdenes. Ahora bien, señores, se nos aco... Entonces, en República Dominicana, en el mejor de los escenarios, los ciudadanos tienen ahorrado dinero para sobrevivir frente a una situación de pérdida del ingreso de alrededor de seis meses. En el mejor de los escenarios. Y, vuelvo y le digo, estamos hablando que de esa franja de la clase media, menos del 10% tiene seis meses para sobrevivir sin empleo en República Dominicana. Señores, y por otro lado, y no menos importante, un lujo que no se puede dar a la clase media es, oye, Valentín, ahorrar para la jubilación. Hay dos formas de tú ahorrar para la jubilación. Suponiendo que ya tú tienes esos seis meses o ese año de provisión por una posible pérdida de ingreso, entonces tú agarras y haces otro fondo, ¿verdad?, que se supone que es un ahorro pero a largo plazo para fines de jubilación. Ese uno. Y el otro a través de aportes adicionales en el sistema de capitalización individual. Eso es en República Dominicana. Ahora bien, el hecho es que en República Dominicana ningún clase media, además de que culturalmente no lo hace, puede darse ese lujo. Imagínate los casos de la clase baja y en el caso de la clase alta mucho menos. Vamos a tener que re-mencionar lo que falta sin hacer muchas alusiones. Escoge un solo pero vamos a mencionar lo que falta. De nuevo. Miren, comprarse un carro nuevo en República Dominicana que es uno de los más importantes. Primero, la primera y más importante, el aumento de los costos de los vehículos de utilidad, ¿verdad? Como dicen los americanos, los transportation. En el mundo y más en República Dominicana por los impuestos que le afectan de manera directa, el clase media embarcarse en comprar un carro nuevo además del aumento de los costos de manera directa, del aumento de la tasa de interés y de otros gastos relacionados con su estilo de vida que los he mencionado la intensa mayoría, se hace prohibitivo comprar un carro nuevo en República Dominicana. Se nos quedan algunos gastos cotidianos. Ve mañana. El comer, el comprar, consumir alimentos saludables. El dominicano ha tenido que volver a lo enlatado, ni siquiera vegetales. Ve mañana, señores, muchas gracias por estar con nosotros. Ve mañana, Israel, que hace falta suma 16 más. Mañana nos vemos nueva vez en este rumbo de la tarde. Quédense ahí que vienen los poderosos. Rumba.